Música La inmensa muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Reservas de tu tierra España, el garbo y salero que tiene tu andar Te quiero carenza bonita, te quiero carmenza del alma La hora que hay en tu vida Muy buenas tardes, muy buenas tardes banda querida, banda apreciada que en esta tarde Pues se dan cita en este programa y como dice Luis, la verdad señores Uno lo ha confirmado una y mil, dos mil, tres mil veces Que esta es la mejor página señores, solideros.televisión Cómo no, continuamos Pues antes de iniciar señores el programa Como cada jueves yo quiero pedir disculpas a todo el auditorio Ya que el día domingo y el día, el día domingo No pudimos estar presentes en la transmisión De las cosas señores que mi padre fue internado El día sábado a las ocho de la mañana Y incluso no cumplimos ningún compromiso que teníamos allá en Morelos Y hasta el día domingo después de las seis de la tarde me lo dieron de alta mi papá Entonces, de antemano señores, mi respeto para el público que es usted De verdad de las cosas, yo quería estar en sonideros señores Pero, pues las cosas a veces no son como uno quiere ¿Verdad? Vámonos señores y vamos a enviar para todo el barrio Que desde este programa, bueno pues ya nos está acompañando Y gustan de la buena música Dice, vamos a dedicar este tema Sí, 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 ese tema que nos dice, escucha, suena Música poblana señores Vámonos a la buena Misa Música poblana señores Música poblana señores Música poblana señores Música ¿Ves como iniciamos? En la mejor página señores Los Villos Sonderos.tv Música poblana señores Música poblana señores Música Llegó mi compadre el tiburón Música Súbele compadre Música Música Oiga para la fantasmita Música Música Sí señor Música Súbele Música 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 Es el que tiene pura calidad Gracias Suavecito 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 Dice para Fernando Yasmín Y su hijo De verano Toda la gente de Valle de Chancho De San Benatriz Conce Ahora el 23 de Feudadero, señores La presencia del señor Federico Altama Unido tesoro latino Los bichos El sonrero El sonrero El sonrero Mi señor Señores, mi gracias Por la gente que bueno pues se encuentra dentro y fuera del chat En donde bueno pues Yo les quiero hacer la cordial invitación En donde bueno vamos a estar trabajando el día 14 El día 14 de El día 22 perdón de febrero Que es el próximo sábado Estaremos trabajando En el barrio de Aculco Para el 22 Estaremos trabajando en el eje cívico, señores Bienvenidos, dice Voy a trabajar, señores Ya que están pidiendo La música de los 80, señores Escuchen esto Escuchen esto, señores Porque está sabroso Los billos Unirizomideros.tv A ver si se acuerda de esto Vaya, me bien Oiga, chaval Oye Los Villos Para mi vida Losolideros.tv Que mojito sema señores Si se llama Lusicario para Para mi Si se sabe su música Gracias compadre Dice Remy Vamos a ir haciendo Suave Si se llama Lusicario Por que no invitas A un disco de discoteca Estamos en eso compadre Hay sorpresas También para el 30 de abril Vamos a invitar A un club Que se dedica A fiesta de niños Va a haber sorpresas Va a haber muchas sorpresas Yo le quiero dar Las gracias a toda la gente Que bueno pues poco a poco Ya se va introduciendo A este bendito cuarto de charlas Y verdad señores Como dice mi compadre Luisito Esa estación En serio En serio señores Es la envidia De muchas estaciones Que hay en internet No hay comparación señores De verdad Vámonos señores Vamos a bailar Una de las buenas melodías Uno de los sacerdotes Que me encontré señores Especialmente Anoche que estuvimos revisando La bodega de Don Villos Porque hay ratones ¿Eh? Vámonos Dice Oye Las lágrimas Las lágrimas de Don Villos Así se llama Venga el sabor Súbelo Súbelo Otro freno El solideros Mundo Televisión Oye Esos buenos costureros Si señor Dice La bodega Los pichos El solideros Puto Esos buenos señores Dice El mazo El mazo De la cumbia Salido Mister Lama Es el negro Las lágrimas De Don Villos Diseparado Dice Los muertos Trece La gente De Valle De la mente De Chirro El huacán Mi compañero El piromero El chino Oye Báila Lala Buena Si señor, a alguien le penetró el concert ¿Me está planchando estas horas? Oye, que sabor Oye, y se se van a planchar Y dole y torte el horario ¡Sí, pared, mire! Oye Dice que hoy es el chingón ¡Mantame un saludo! Por el señor Gil Alpera Y su nombre Mr. Lama Y la gente de Los Ángeles, California ¡Eh! ¡Prespecho! ¡Sí, pared, mire! ¡Sinadios, punto de vista! ¡Oye, las lágrimas de gondillos! Dice que mientras el burro va a recargar ¿Ahora eso qué? ¡Para lo encuentro el trisconce! ¡Oye, que sabor! ¡Prespecho! No voy No sé a cuál pensó de mi misa, por favor, ¿sí? Deja a planchar a Wisco A la enveras mis cosas Oye, qué sabor Oye, perdón de Yasmín Oye, para verlos Toda la gente de Valle de Chalcho Los billos Esunideros punto TV Los billos Esunideros punto TV Ahora dice la Emperatriz Conce Ahora, el video es mal pensado Yo nomás estoy leyendo lo que dicen aquí A lo que ustedes ponen Pero vamonos señores Que bonito es trabajar Con la gente que pone en este programa Pues poco a poco ya Nos van acompañando señores Y en donde bueno pues Me da gusto Me da gusto el estar Con toda la gente De Chacha Quique Ya se nos cayó Mi esposa Ya nos acompaña en este programa también Vámonos señores A escuchar la música Porque no los acordeones de Colombia señores Un tema Que la verdad Ha hecho una rebambaramba en el YouTube señores Y bueno pues lo vamos a sacar señores Para que la gente no diga Que aquí En Sonideros Televisión No hay música nueva Vámonos Escúchale Y póngale usted El sello Porque lleva sabor Acordeón de Colombia Suena 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 el sabor Los Villos Sonideros Sonideros.tv Sonideros.tv Bueno gente Dice para mi compadre La Buen Que gusta de la buena música Especialmente para Mi compadre Fernando Y su esposa Yasmin Su hijo Everardo Toda la gente Del Valle de Chalco Baila y disfruta Así Oye Los Villos Los Villos Sonideros.tv Colombia Corazón Oye Oye Mamacota Oye Mamacota Los Villos Le llegó Pancho Más Dice para la banda De Pachuquita La Bella Desde Fontana California Los Villos Los Villos Sonideros.tv Para mi compadre El gorila Oye Mis aijadas Si señor Dice Los Villos Sonideros.tv Ay Venga Venga Saburo Chiquichá Chiquichá Venga Venga Para el Disconcer Rico Madota Rico Venga Dos Villos Estudios Sonideros.tv Dice No importa el tiempo Ni la distancia Subimos Villos Haciendo con elegancia ¡Oh cabrón! ¡Este es Pancho Man! ¡Pura música chida! ¡Yo me traigo el baile de los desmadres! ¡No! 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 Llegó pa' tu estrada Esta noche tengo ganas de bailar Y por darle a mi novia se va a gatar ¡Qué chula, corrió, ve! ¡Investrade rodideros! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! La fortuna confianda Si, sonidos tú ticus Oye, Vicky, como te quiero, mi amor Como te quiero sentar Para la fortuna confianda Dejo a Blanco Roger Amareciando Amor, bueno, señor Amareciando Amareciando Llegó Blanca Jarras Ya está el video Blanquita en el Youtube La dedicación para Mariposa Blanca Jarras Si señor Chulo la cordillón Gracias Chaparra Chulo la cordillón ¿Cómo se llama? Chulo la cordillón Esta noche tengo ganas de bailar Y ponerle a mi novia se ve nada Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle la fortuna con mi amor Ahora te digo Blanquita, ahorita te digo aguantame Tengo ganas de bailar Y tengo piedras a mi novia se ve nada Oye Con mis amigos me les voy a presentar La vaca del temple Ya llegó Amaneciendo Amaneciendo Para ponerle la fortuna con mi amor Para la banda de Tengo ganas de bailar Amaneciendo Para ponerle la fortuna con mi amor Que les quiero mucho Y en la vaca Y en la vaca Y en la vaca Amaneciendo Con los bebés Para ponerle la fortuna con mi amor No se ve nada No se hace nada Pero seATORLO Quiero comer Y en la vaca Y en la vaca A mi novia 些 Eje Báilele blanco Los videos Del territorio Amaneciendo Agrega grande en el Face compadres Y lo que yo estoy tocando Con gusto se los doy Apenas en la semana del Oso Mono Le dimos las merrillas Que estuvimos trabajando Amaneciendo Oye chavo Este va a pedir a la coste Esta noche tengo ganas de bailar Quien pondearles a mi nubia estará en la Dicenle a buen Huevito blanquita Para que queden 90-60 Los bichos Sonideros.tv Para pondearles a mi nubia estará en la Y esta parte de la cumbia ponde La canción del llanto de los culeros Dedicada para mi esposa La parte del Gil Olvera Mi querido Mr. Lama Yo puedo toda la gente de San Gabriel Hidalgo Toda la gente de Pachuquita la Bella Si señor Están 91-61 31-61 Jeje ¡Espory! La llama del sabor Supere Subele papá Mi señor Inster La organización de Pecha Pistolas Los Villos Unisomideros.tv Que bonito señores Me da gusto En verdad señores que usted Que usted gente bonita Bueno pues usted ya al pendiente de la música Queremos darles Las gracias señores Y de antemano bueno pues la gente que ya está Conectada por dentro y por fuera Que nos escucha Yo quiero pedir disculpas porque el domingo la verdad señores No es porque Dios haya querido Mi papi se puso grave Y lo tuvieron que internar señores Incluso hasta publiqué algunas cosas Pero a la gente que De corazón me brindó su apoyo En el fe señores Pura gente preciosa En serio señores Eso la amistad no se pasa con nada del mundo Vámonos señores Yo quiero dedicar este tema Especialmente para los costureros Villos de Coraza La gente de De Toluca Dice para la web Y toda la gente que bueno pues Nos acompaña Venga el sabor Oye Oye esto como dice Suena Rumba para pareja señores La mamá de los pollitos Venga el sabor Oye Los villos Los villos Dice Blanca Dice Blanca Agarra Mis mejores deseos Villos Gracias Busca a tu compañera Con buenos costureros Contra el cruce Dizamán Báilala compadre Benditos de adiós Ya pasó el peligro señores Si quieres vivir Esos infartos Hijos Como no los quieren Porque si no se quiere Oye Es el papelín de la costi Los villos Los villos Y sonderos Punto M Dice el cuero y la llaman el sabor Dice el chiquín Buenos libros para Don Millos Gracias compadre Los villos Una de las personalidades grandes Importantes de sus lideros Oiga Don Millos Una nena bien buena Porque si no se queda Dice Blanca Agarras Oiga Villos Yo los llevo en el space No te he visto Blanquita Pero manden un mensaje Y póngame Oiga Villos No se goste wey ¡Mentigen! Esos buenos costureros Y la gente de Santa Cruz De Tizapán No haces buena Para entrar de pareja Busca a tu compañera Si quieres divertir Si Blanquita En serio eh Yo no me enojo Es verdad Para mis amigos No hay bronca Sube Y no hay problema eh Porque Pues mi esposa Es la secre Es la que maneja El space de Don Millos Para que no ande por allá Diciendo cosas feas Óyelo bien mi socio La rumba no es como ¡Sí señor! Óyelo bien mi socio Los buenos costureros ¿Al respaldo de quién? Los Villos Y Sonideros.tv ¡Dice para la mano de mi sangre! ¡Wisconsin! ¡El cuero y las armas! Una nena bien buena Y le llevan el sabor El Junior Dicen ¡Ay vengan todos a bailar ¡Vicky! ¡Ay mamacita! Ya llegó mi esposa eh ¡Sí! ¡Con sabor! ¡Ahora ya vas de perro la vuelta! ¡A mí también Blanquita! ¡Dame tu pase! ¡Por qué! ¡Yo no te tengo agregada! ¡Siempre el respaldo de la dinastía! Los Villos Y Sonideros.tv ¡Toda la gente! ¡De Arda! ¡Coda la gente! ¡Con mi rumba! ¡Oy! ¡Toda la banda! ¡Toda la bonita de! ¡Sapoté Hidalgo! ¡Y la familia Rodríguez! ¡Al cien! Los Villos Y Sonideros.tv ¡Por ahí Chaparra! Fíjate en el Facebook Está Blanca Jarras Con mi rumba ¡Ay pero! Dice que sí Ha sido agregada Pero mandenme Pádenme un correo blanquita ¡Me encantó a votar! Y las melodías que usted guste ¡Ahí estamos eh! Los Villos ¡Al cien! ¡Me encantó a votar Con mi rumba! ¡Ay! Llegó el Calandres Mi compadre Chihuahua ¡Qué tiempo! Teníamos que nos luchábamos aquí Veíamos aquí en la pantalla Dice van caras ustedes ¿Eres el que tiene la foto de muchos discos? Sí Exactamente Exactamente Blanquita Muchos discos Muchos Muchos Pero bueno señores Dice Repetiscos Sale Vamos señores Dice Uno de los temas Que yo quiero trabajar Dice ¡Ah ya! Sale pues Sale pues Ya estamos ahí Ya estamos ahí Yo te Te checo por ahí Y ahí platicamos Y te vendo las canciones Que tú me pidas Yo le digo a mi esposa Y si yo Es que mira Yo me voy bien temprano a mi chamba Yo checo a las cinco y media de la mañana Y ya vengo llegando aquí a su pobre casa Hasta las nueve y media Diez de la noche Y ahí en donde estoy Pues la verdad La verdad señores No me dejan ni encender el celular ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos señores a escuchar La buena música Algo Estreno Únicamente en sonideros Para que no le digan Y no le cuenten Y la escuché En tal lado Señores Esto es Anoche lo grabé De un 78 revolución ¿Sí? Sí ¡Vámonos! ¡Para la fantasmita! Que gusta de esto ¿Eh? ¡Escucha! No hay más señores Que no le digan Que hay otra estación Más cabrona Porque sonideros Es lo mejor De hoy ¡Sí señor! ¡Para la fantasmita! ¡Venga callante Sus cien años de vida! ¡Oye! Los Bichos Sonideros Sonideros Punto Trabajen ¡Aquí en gondombillos! Ahora gozamos De mis caminos ¡Oye! ¡Qué sabor! Y lo hago Con mucho sabor Esto no lo No lo hay señores Ni en la tortillería Que está en la esquina De mi casa En serio ¡Venga chabón! ¡Oye! ¡Oye! La callampe en sus cien años de vida ¡Súbele! 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 ¡Oye, callampele! ¡Chamo! Ahora gozamos de un lindo sabor y alegría Y nos vamos con mucho sabor ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Sí señor! ¡Díseme la! ¡Echoí! ¡La llama del sabor! ¡Al cien contumbillos! ¡Al cien sonideros! ¡No es sabor! Dios de Dios ¡Súbele! ¡Otra! 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 ¡Webba! ¡Webba! ¡En el ruido mágico! ¡Muchas las mujeres con mucho sabor! ¡Luisel! ¡Yourlie! ¡Lobole! ¡S CUHA NICINA! ¡No es sabor! ¡Oh! ¡Otra! 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 ¡T'Otra! ¡Otra! ¡El Fonidичес Hawai! ¡Heba! Generally me ad vapos La baena, la cocina La baena Baila Máñate, máñate, máñate ¡Trizo, pará! ¡Trizo, pará! Se la voy, yo tengo la de Peña, nieto Y ese sabor siempre con los millos al 100 Y ese papelito de la costa ¡Ay, qué sabor! ¡Ay, qué sabor! ¡Por favor, que me espira! ¡Ago, por favor! ¡Ago! ¡Ay! ¡Aguén! ¡Dice! ¡Ago, por favor! 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 ¡Lleva Ramos! ¡Bienvenido, dice! ¡El Cori le gana el sabor! ¡Los villos! ¡Ah! Los villos Unresolideros.tv ¡Ay! ¡Oh! Y señor Dice para Toda la gente en el Anticipante de Zaragoza Para mi compañero en el sonido Colombia Y se amarramos Pláscame con la guarapera Si señor, que bonito tema Otro estreno A la bolsa de Sonideros Televisión Porque aquí es donde se hace la música señores Aquí Sonideros Televisión es como si fuera Una panadería Porque Aquí es donde se hace la música Vámonos señores Y yo le quiero dedicar este tema a las chicas Si se encuentran nosotros Dice Cori la llama del sabor Don Villos Como lo encuentro en el face Así Así como Don Villos Así como Don Villos No hay otra Don D O N Villos Don Villos Ahí aparecemos así compadre Tenemos una foto En donde Hay bastantes Dices como dice Blanquita Voy a dedicar este tema señores Porque mañana es día del amor y de la amistad Y hay que dedicarle los temas A la gente que uno quiere A la gente que uno tiene aquí en el corazón En mi caso es mis hijos, mi esposa Mi padre Que todavía vive, mi madre ya no está conmigo Ya le tocó partir señores Pero voy a dedicar este tema Especialmente para Todas las chicas hermosas que están con nosotros Dice Betito ha entrado a echar Porque Usted Dame hermosa Es la gente Es como una flor ¿Verdad? Que hay que estarle echando agüita para que Hijo de la chilena Cada día, cada día Nos quiera más y más y más Y cuando veamos Está un pinche rosal Pero bien hermoso ¿Verdad? Vámonos señores Dice Para el Cori la llama del sabor Al cien contombillos Toda la gente De la Unión Americana Vámonos señores Escuchen este acetato Porque está Sabroso Lleva el sabor El sabor de la sala Suena Oye Los villos Luisenideos.tv Sí señor Si señores, este tema está bien bonito Y yo se lo quiero dedicar a mi esposa Con mucho cariño Porque es la madre de mis hijos Mi esposa es todo en mi vida señores En serio Vamos, vamos señores a bailar este tema Que nos dice, mira, mira como sufro Dice la bohesa, me gusta mi millón Díquensela a mi novia Ay, ese cometín ¿Cómo se llama? Mira como sufro Los Villos Los Villos Mira que sufro mucho, niña Cuando tú no estás Mira No te vayas por favor Gracias Blanquita No te vayas Que haremos nuestro sueño realidad Yo no quiero Oye para los buenos costureros Que me voy a hacer Dice cometín Yo pero trisconse No me voy a hacer No hagas caso De la gente Que se pone a murmurar Oye, que rico Por envidia Por maldad Estoy desde Toluca Para ver nuestra felicidad Con el segundo Vamos Los Villos Y señores Dice el segundo Música Para el segundo Bravo Vengo Vengo Sentamente el colmillo Vengo 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 Al cogeroso Y cansado Ya Tengo A veces Yo me pregunto Me he preguntado ¿Qué es el día de los hombres y las mujeres? Aguántese Blanca Vengo 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 Tal vez muere, tal vez nuestra felicidad ¡Hola Fernando y Edmín! ¡Y su hijo Everardo! ¡Cómo se quiere, mis compadres! ¡Hasta la madre patria! ¡Oye! ¡Los hijos! ¡Uy, son Dios con tu cabrera! ¡Y si ese bala blanca agarre porque le pega a su viejo! ¡Ja, ja, ja! Si quiere pasar mañana el día de San Valentín Viente ¡Gole! ¡Mira cómo me quieres tú! ¡Agrégame, agrégame! Y te paso la propa, Imperatriz Concert Va a estar de lujo, por Dios que va a estar de lujo Va a haber cuatro compañeros más Ya no puedo ni comer A veces yo me prendo Dice que aparte de Santa Cruz Me llegó para ir La Imperatriz Concert Dice bendito saludo A los brazos de ¡Fuerto, león, comacuato! Ponme la mano aquí, mamacita Ponmela en el corazón Y me da Y se le pega la blanquita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tucurrucu, tucurcara! Más bien ella, ¿eh? ¿A poco es sin blanca? Pero mira quién llegó Jorge Ramírez, suena ese piano ¡Eco, mi padre, en el ser De los hombres maltratados! ¡Oye, Betito! ¿Qué recuerdos, niños? ¡Vicky! ¡Aristo! ¡Aristo! ¡Bienvenido, padre! ¡Ese papelito de la costi! ¡Betito! ¡Betito! ¡Buena, Betito! ¡Al cinco, ¿quién? ¡Los videos! ¡Uni, servidores! ¡Punto, baby! Mira cómo mantienes tú Tampo, garoso y polido ¡Pues, no, nada! ¡Tenme compasión, por favor! Una vieja me miraba ¡Ya vamos para allá, Santa Cruz, me llevó algo! Y a otra le comentaba Y vamos a estar tocando Puro Zedato ¡Que muerto, parece vivo! ¡Ey! ¡Fuerte, Ernesto! ¡Lacorreroso y paurito! ¡Fuerte! ¡Normis de mesa! ¡Ya llegó, Normis! Pasó la vida pensando La noche soñando ¡Y se declenta! ¡Bueno, y está Palapa! ¿Voy con quién? ¡Los videos! ¡Radiotrafía! ¡Uni, grisomileros.tv! ¡Qué bonito tema, señores! ¡Con este tema yo me acuerdo! Cuando andaba de novio con mi esposa De verdad, señores Todavía no salía muy bien el CD Ya estaba rondando Pero era, era muy caro, la verdad Y yo le grababa sus cassettes Y le mandaba todas las canciones Y de verdad, era bien bonito Me cae, era bien bonito ¡Mañándame! A ver qué chihuahuas hacemos ahí, mi vieja y yo A lo mejor me la llevo a comer unos taquitos A lo mejor un helado No sé, ¿verdad? Pero el día de mañana es el día perfecto Para decirle a esa esposa O a ese hermano O a su papi O a su mami O hasta al vecino, ¿no? Digo, pero si es su esposa Decirle lo cuanto Lo mucho que le ama a uno Lo mucho que le quiere ¡Vámonos, señores! A trabajar este tema Porque Voy a Trabajar uno de los temas Grandes y ricos Para la gente que en este programa Bueno, pues ya nos está acompañando Venga, dice Los Villos Y Sonideros.tv Oye, Mariquito Vamos a dedicar este tema Para los buenos costureros De Santa Cruz de Tintapán Especialmente para mi compadre La Bue Que gusta De esto Oye Dice el cometín Usado para Lechir De Cachorros Desde la tercera compañía De parte de El colmillo Al cien con cien Los Villos Y Sonideros.tv Venga, chaval Ese va a perder De la corte Sí Abaniquito Los Villos Y Sonideros.tv Abaniquito Abaniquito Oye 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 Ponme Abaniquito De Pero bueno Mira Vamos Abaniquito De Abaniquito 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 De Abaniquito 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 Y Sonideros Ese Oso Mano Medio Abaniquito Abaniquito Ahí va el sabor Llegó el Chuy Llegó mi compadre Chuy Dice el Oso Mano Buenas tardes Los Villos Oye Oye Compadre Si quedó contento Con las melodías Que yo le mandé Ese Oso Mano Pitufina Los Villos Y Sonideros.tv Oye Pitufina Los Villos Los Villos Y Sonideros.tv Los Villos Llegó para el Chilango Y Almaní Venga Rolando Las 18 Morenas Sabroso Dice gracias Don Villos Por los temas Estamos para servirle Los Villos Los Villos Continuamos Continuamos Vámonos señores A trabajar La música poblana Dice las muy buenas tardes Amigos Los Villos Podrías ponerme El tema De Fuego En el 23 Porque Quiero ver Que se queme Tepito Aguántalo Padre Vámonos señores Música poblana Para usted Suena Música Rico Música 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 Los Villos Música Tengo que llegar al pueblo Ahí me espera mi madre Tierra de gente Tierra de gente morena Paisaje como de Aguayo Tierra de gente morena Paisaje como de Aguayo Música Soy el Sarili de Lander Caminando muchas lunas Con el tiempo de amigo Tengo mi recuerdo Tengo mi recuerdo Del amigo Que vayan los encueraditos Como no Los Villos Los Villos Ahí me espera mi madre Tierra de gente morena Tierra de gente morena Paisaje como de aguayo Los Villos Caminando muchas lunas Con el tiempo de amigo Sobre el viento mi recuerdo Con el tiempo de amigo Subiendo por la quebrada Con la música con Dios Que rico señores La música de Puebla La música que lleva estilo y sabor En este programa En donde bueno pues Queremos continuar Queremos continuar trabajando Y más música señores Al compás y al ritmo Los Villos El Vizioneros A ver ¿Quién se acuerda de esto señores? Esto Esto Fue Un verdadero Trancaso Melody Melody Dice Ha entrado al chacha ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar esto que nos dice! Los Bichos El Vizioneros Agarra tu pareja porque Esto lleva sabor Toda la banda de Puebla Chiquitón Los Villos El Vizioneros Punto TV Los Sabores Los Sabores Los Bichos Los Bichos Los Bichos El Vizioneros Punto TV ¡Vámonos! 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 Toda la gente De esta palabra Oye Melody Puerto La llama De su amor Oye Gometín De esta palabra El Club del Baile Y Amai Juan Felipe del Progreso Esa parte del Colmillo Un día viene del bote Quiero comida en el mundo entero Venga el sabor Dice Melody Los Villos Sonidos.v ¡Hola chavos! ¡Oiga mi villo! ¡Manten un saludo a la señora Cuca! ¡Toda la gente del mercado de San Cosme! ¡Colombia San Rafael! ¡Oiga chavos! ¡Mándeme su número de teléfono por favor compadre! ¡Mándeme su nombre! ¡Oiga chavos! ¡Mustica de Puebla! ¡Eso va a pedir de la costa! ¡Melodía! ¡Melodía! ¿Al cien con quien? ¡Pues, pecos! ¡Legas, sonideros.org! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Día Vierta del Monte! ¡Para los sonideros del mundo entero! ¡Llegas, sonido, Santa Bárbara! ¡Los Bellos! ¡Las, sonideros.org! ¡Dice para la parte de... ¡La Ola Azul! ¿De dónde está Cuba? ¡Mariscos! ¡Y eso qué chavo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Saxi! Vamos a trabajar, señores, este tema Algo de la música de los Latin Brothers La música con estilo y sabor, señores Especialmente para la gente de La Juana Escucha, señores Mi gente de aquí de Ciudad Tresa Mi gente de aquí de La Pavón ¡Vámonos! Dice el tema de los Latin Brothers ¡Suelve! Que tú te ibas a suerte Que jamás se iba a esperar Vives contando en cada esquina Que yo llamo en todo momento ¡Ese es la emperatriz conces! ¡Con los favor! ¡Con el amor de mi vida! Y solo el tiempo Andas contando a boca llena Que yo te aboro y te invito Con Andrea Valdés Hasta Colombia chiquita Y con Blancas las dos Y con Blancas Y miles cosas yo te daré Pero no hay boda Ay, Emperatriz Conce, eh Usted sí sabe Yo te quiero Y a la que adoro Tú me la dejas Contando cuentos Que bonito tema, eh Pero no importa Si andas diciendo Que Toda la gente de la Roma El millón Si la verdad Es que ni me acuerdo Es que ni me acuerdo Andas diciendo En cada esquina Que yo te aboro Y que me muero por ti Pero es que yo No siento nada Nadita de nada No vales la pena No vales la pena No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas No vales la pena No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas Si señor Óyeme Diciendo, diciendo Lo que quiero Si la verdad Es que ni me acuerdo Es el pelotismo ¡Sobor! ¡Qué bonita melodía, eh! ¡No! ¡Puedes dedicar este tema Para Susana del Cueri La llama del sabor No vale la pena Dice si no vale la pena Arregló Al 100 el que es Los billones Y ya nada Tengo mi vida No vale la pena No vale la pena Amor desechable, mamá De mentiras llenas ¡Qué bonita melodía, eh! De la pena Y qué recuerdo Tiene esas canciones De la pena ¡Hijo, hijo, hijo! Ahora tengo un nuevo amor No es una cualquiera ¡Sí, sí! ¡No vale la pena! ¡Vale, Colony! ¡No vale la pena! Amor desechable, amor desechable De mentiras llenas Ay, 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 ay Los Villos y Sonideros.tv No vales la pena Que bonito tema señores En verdad dedicado para todos aquellos que Bueno pues les trae De una o de otra forma recuerdos bonitos O malos, pero bueno Vamos a bailar señores, porque yo quiero que Bailen los encueraditos En este programa, y yo quiero Ponos peques señores Vengan el sabor, oye Suena Vamos a abrir la rueda señores Porque esto Esto lo vamos a estar tocando si Dios quiere Señores, allá En la Colombia En la Colombia En donde vamos a estar tocando señores Con mi compadre de Pombo y Maracas La presencia de Sonido Mayestre Los Villos Y la presencia de Mi compadre Con Boninamita Unos, unos, unos encueraditos Suena Así se baila Chiquichón, chiquichón 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 Oye negro, oye negro ¿Estás vivo compadre? Oye cirino chavo, compadre Calambres ¿Cómo dice? Dice mi pillos Más de esa melodía especialmente para La madrida de Rodney Marilu Nisi Demonte de Calambres ¿A dónde andas Marilu? Más de esa melodía 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 Es especialmente para Abla Azul Al Cien Sacas Conido Vega Conido Vega Luz en Sevilla Dos vellos Feliz Dios tuve Ahora viene el sabor Dice licorio Con el llamo del sabor Porque Los billos Dice licorio oscuro bebé Toda la banda de armas Dice licorio Dice licorio Toda la banda de Toda la banda de Santa Fe Técnico de Mister Lama Los famosos Aventureras Españales Dicemos De la banda de Toda la banda de Tijuana Espíritu de los Tires Espíritu de los Tires ¡De sabor, señores! ¡Hola, Angélica Rumínguez! ¡Toda la gente de Bayo de Chancho! ¡Hola, Adriana! ¡De parte de su hermana Yasmín! ¡Hola, mi amiga Marilu! ¡Antes y Millos! ¡Hola, Adriana de Ronde! ¡Ay, Calambres! ¡Llegó la poquita viesa! ¡Ey! ¡Esa barra! ¡Esa barra! ¡Pinche Calambres! ¡A esta casa se le sale el corazón! ¡A ver, nada más en la pantalla la poquita viesa! ¡Qué es Lozón! ¡Prespecho! ¡Esta es lozón! ¡Esta es lozón! ¡Esta es lozón! ¡Dónde está! ¡Clarat! Los bellos Hola poquitraviesa Vamos señores, vámonos a trabajar uno de los temas Y pongan atención señores, porque se va a cocinar otro éxito Aquí en Sonideros Televisión señores En donde se hace la música a conciencia Vámonos, especialmente para lo que atraviesa el calambre Para Aristos, el chavo, dice Cirilo El curry, y la llama del sabor Los consuleros, Santa Cruz, Atizapán Escucha esto, venga el sabor Suena Oye tú, ven acá Vamos a aventar los lumbres señores Éxito de Los Villos En Sonideros.tv Los Villos En Sonideros.tv ¡Súbele! ¡Voy a poquitraviesa! ¡Con el sonido, venga! Los Villos Los Villos En Sonideros.tv ¡Súbele! ¡Hola! ¡Hola! ¡Solideros Televisión! ¡Hoy y siempre! ¡Los Bichos! ¡Solideros Televisión! ¡Oye que chulo acordeón! ¡Esto nomás se escucha! ¡El Sonideros Televisión! ¡Oye que chulo acordeón! ¡Oye que chulo acordeón! ¡No lo busquen! ¡Porque no lo van a entrar! ¡Solideros Televisión! ¡Se va a tocar! ¡El Cori! ¡Y la Ardas! ¡Y la Llama del Sabor! ¡Oye que chulo acordeón! ¡Solideros! 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 ¡Báilenle Calambres! ¡Báilenle Calambres! ¡Éxito de Sonideros Televisión! ¡Sí señor! ¡Páilenle Calambres! ¡¡M mai!? ¡Quién está! de Los Ángeles, California. ¡Egual Barry! ¡Así le vamos a bautizar, señores! ¡La cumbia de la fantasmita! ¡De aquí para el día, señores! ¡La cumbia de la fantasmita! ¡Los Pichos! ¡Semideros.tv! ¡Sabor! ¡No! 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 ¡Esperad! ¡Sumir! ¡Aaah! ¡Sumir! ¡No! ¡No! Toda la gente, en Ciudad Nesa, oye siempre sonideros, oye Bebillo que tiene un saludo, a sonidos de Estación Matamor, hasta Los Ángeles California, oye en sonideros.televisión ¡Cumbia Fantasma! Así se va a llamar señores de Equipa Real Unos sabor con tumbillos señores, oye ¡Este oso mono! Báilele compadre, báilele Ni seguirá llegando, pero te vio de los niños no le fallo ¡Este Barry, presente! ¡Siempre con quien?! LOS BITILOS Indiciencias de hierros punto de vista ¡Más o más! ¡Ay! ¡Un biofantasma! ¡Rico mamá! ¡78 revoluciones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un rico! ¡Un biofantasma! ¡Un biofantasma! ¡Sonderos.mpp! ¡QUE SECORIE! ¡In la llama del sabores! ¡Armas! ¡Oso, vamos! ¡Esta va perdiendo la costa! ¡Es la Emperatriz Coyce! ¡Váilele! ¡Aquí va! ¡Los Vídeos! ¡Solveros Tinto de la Vida! ¡Cumbia Fantasma! ¡Gentes de Colombia! ¡Gentes de Colombia! ¡Gentes de Colombia! ¡Ay señores! ¡Qué bonito tema señores! La música de las 78 revoluciones señores ahora de aquí para el Real la cumbia fantasma señores, vámonos vámonos para vagar señores porque yo quiero dedicar la siguiente melodía especialmente dice celos para el calambre, el chavo, el oso mono dice Pavini Mix de parte de Marilupis la madrina de Ronde hay cañón, hay chingados ahora sí ahora sí me van a tener que aguantar porque bueno pues, llegó mi compadre el Chupiro vámonos señores y voy a trabajar este tema porque usted se merece lo mejor para empezar a bailar y a trabajar la música con sabor suena vamos a dedicar este tema especialmente para la emperatriz que gusta de la música al cielo Los Villos y Sonideros Tulo TV eh, que el cabrón ay, 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 ay ¡Gracias por ver! 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 Dice el pipiripao, saludos a mi compa el barri, dice recordando esta página, saludos a donde te encuentras Señores voy a trabajar señores, que momento dice Calambres ha entrado de nueva cuenta Mi compadre se nos cae y se levanta y quien sabe, quien sabe que tanto hace mi compadre Vámonos señores, porque quiero aventar este tema y otro, porque lo quiero dedicar especialmente para mis compadres que están al respaldo Los Villos y Sonideros.tv Los Costureros de Santa Cruz de Tizapán para la Poquitraviesa, Calambres, el Chavo de Chupiro Es el cometín, el cor y la llaman del sabor, venga, como dice, música de Cuba, si señores Oye lo bien, oye lo bien, oye lo bien, si señor, como dice Los Villos y Sonideros.tv Oye para los Costureros Pa' que te metes conmigo si yo no me meto Déjame vivir mi vida, déjame vivirla tranquilo Oye lo bien, pa' que te metes conmigo si yo no me meto Adrián García Déjame vivir mi vida, déjame vivirla tranquilo Me debes de recordar lo que me hiciste sufrir Oye lo bien, pa' que te metes conmigo si yo no me meto Oye lo bien, pa' que te metes conmigo si yo no me meto Oye lo bien, pa' que te metes conmigo si yo no me meto Oye lo bien, pa' que te metes conmigo si yo no me meto Oye lo bien, pa' que te metes conmigo si yo no me meto Sabor, armas, al cien con cien Los billos, odio y salderos.com Los doce datos de Dondillos Pablini Mix, de Pared Triscosel ¿Cómo anda la flauta esa, compay? Oye, el programa es dedicado para... Temperatriz, de Pared Triscosel Sí, señor Los billos Pablini Mix, de los tubos de Dondos ¡Qué chula melodía! Oye, poquita, ¿y esa? Bailamos ¡Opa! ¡Sí, señor! ¡El achico! Oye Oye Los billos Para perderme 10.000 ¡Emenerto! ¡Adrián Eres! ¡Una pasoya! ¡Al cien con cien! Los billos Los billos ¡Déjame gozar! ¡Déjame gozar! ¡Déjame gozar! ¡Déjame! ¡Déjame gozar! ¡Déjame vivir mi vida! Dice el tema, señores No, no, señores Porque el tiempo apremia Y yo con este tema, bueno, pues me paso a retirar, señores No me queda más que darle paso a mi compadre El señor Manuel Perea León Hasta el Peñón de los Baños ¡Ah, no, cierto! ¡No, cierto! Mis compadres están en la Unión Americana Por la mañana estoy platicando con Alejandro Perea Y la verdad, ellos regresan hasta el sábado por la tarde Si Dios nos presta No se les atraviesa nada por allá Ellos estarán ya por acá el sábado Y ya el dominguito, bueno, pues ya tendremos a mi compadre El lunes, primero Dios, ya en la cuina ¡Vámonos, señores! Voy a trabajar este tema Y se lo voy a dedicar a la poquitraviesa La Emperatriz Conce Con sabor y estilo ¡Dice! ¡Culo el acordeón! De los temas que andamos promocionando, señores Los nuevecitos, los nuevecitos ¡Cuena! Los villos Y son de los tubo bebé ¡Vámonos, poquitraviesa! ¡Como mamacota! ¡Como calambres! ¡Ay, mamacota! ¡Dice! Los villos Y son de los tubo bebé ¡Como mamacota! ¡Como mamacota! ¡Rico! ¡Como calambres! ¡Como manacota! ¡Como mamacota! ¡Lo nos vamos, señores! ¡Como mamacota! ¡Los veo Amaneciendo Este programa se lo voy a dedicar Amaneciendo Alan Veratriz Conce Amaneciendo Así va a aparecer para el día de mañana en el YouTube Amaneciendo Rico de acordeón Tengo cara de bailar Y por dejarle a mi novia hacer nada Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle la fortuna con mi alma ¡Vamos, vamos, señores! Esta noche tengo ganas Los Dijos Y los Dijos Los Dijos Y los Dijos Y los Dijos Amaneciendo 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 ¡Aaah! ¡Mucha para! ¡Aaah! ¡Curri! ¡La llaman el sabor! ¡Eso es amamos! ¡Sí! ¡Y vale, compadre! ¡Rico! ¡Rico! ¡No ganas de bailar! ¡No quiero ponerle a mi novia para nada! ¡Pero, pero triscoso! Con mis amigos me les voy a presentar Para ponme a leer la fortuna con mi alma ¡Con nada, emperatriz! Y esta noche tengo ganas de bailar Para ponme a leer a mi novia para nada! ¡Ya me enviaste la solicitud! Con mis amigos me les voy a presentar Para ponme a leer la fortuna con mi alma ¡Ay! ¡Apaneciendo! 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 ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! ¡Apaneciendo! ¡ measuring! ¡Apaneciendo! ¡Ricora Cordial! ¡Apane Vader! ¡Apaneciendo! ¡Apane vendo! ¡Apaneciendo! ¡Apaneciendo! Híjoles Que bonito señores Dice La emperatriz con Vamos señores Y voy a trabajar este tema Este es uno de los temas En serio señores Que el día de anoche Ya fuera de broma y de todo Me acompañó mi esposa Porque todos los miércoles Pues le hacemos tachita allá a la bodega Porque los discos hay que estarlos moviendo Porque la pasta, el chapopote Si se maltrata con la humedad Entonces tenemos que estarlos moviendo Ya mi esposa entra con su secadora Y la prendemos, le echamos calor a todo el cuarto Para que se empiecen a hacer feos Y encontré este tema señores Y por eso yo le puse A esta melodía Ahora El tema de la cumbia fantasma Si Y en serio La persona que quiere este tema Con todo gusto Y aquí está el oso mono Que yo como dijera No, yo no soy gacho Para eso toca uno Las melodías aquí No, para que La gente que se mete al chat A estar trabajando A estar escuchando Y estar echando relajo Con nosotros Pues merece Se merece que lo tenga en su iPod Que no sé Que esté en su chamba Y bueno Pues que lo esté escuchando No Vámonos señores Cumbia fantasma Dice Los videos Sonideros.tv Si señor Éxito en Sonideros En Sonideros Televisión No nos vamos Los videos Para usted Un video fantasma Hoy Dos videos En Sonideros.tv Sabor Sabor Solo en Sonideros Televisión Sonido Son latino La clubia fantasma Oye Peretriz Conce Los videos Cumbia Los videos Los videos Sonideros.tv Ya viene la presencia Son latino Cumbia fantasma Espero usted no pase Sete bien A mi millos Si compadre Si compadre Los videos Sonideros.tv 78 revoluciones Los videos Los videos Sonideros.tv Bueno señores Bueno señores pues no me queda más que decirles adiós y hasta la próxima Se quedan de buenas manos señores Con la presencia de mi compadre Sol latino Sol latino Hasta el peñón de los baños Gracias que Dios me los cuide Y si chupan compadres por favor Por favor Tranquilitos Tranquilitos Porque Cuando Entra el alcohol A nuestro cuerpo Hace cada Cosa uno En serio Que al otro día La tierra moral Está por los suelos Vámonos señores Se quedan Con mi compadre Sol latino Hasta próxima Sima Sima